dos noches consecutivas, ya bien tempranito lo tenemos a Rodrigo, miró nuestro corresponsal Rosario Línea, Rodrigo, buen día, ¿cómo te va? José, buen día, ¿cómo te va? Bueno, aquí con muchísima preocupación. Para darte una idea, en estado de shock total, mirá, ahora te estoy describiendo, trato de describirlo, estoy ahora enfrente a la sede de Gobernación Provincial, está cortado todo el tránsito de la manzana de la Gobernación Provincial por una movilización de taxistas, que en la madrugada de la noche vinieron hasta acá, después del hecho que conmovió, que lo cuento a modo personal, si le quiere, perdón, la poco por la profesionalidad, yo ya me había dormido cuando eso ha sido el hecho, fue cerca de las 11 de la noche, y en mi casa, mis hijos, mi hija me dice, papá, estoy viendo en Twitter, me parece que pasó lo mismo de la noche, y hubo unos segundos en los cuales José realmente, yo no sabía si era una pesadilla o la verdad lo que estaba viendo. Claro, claro, vos decís, no, no puede ser, debe ser el mismo caso, hay una confusión. Habían asesinado a otro taxista en situaciones exactamente iguales a la noche anterior, zona sur, disparos en la cabeza, la noche anterior había quedado una zapatilla cerca del taxi, la hipótesis, la investigación era que en el escape, quien había participado del hecho, quizás uno de los asesinos, había dejado, estoy para la radio, había dejado una zapatilla en la corrida, bueno, para que no queden dudas que el mensaje mafioso existía, quedó otra zapatilla al lado del taxi, exactamente igual el hecho, dos hechos criminales que se repiten, que se calcan, ayer hubo reunión, en este lugar donde estoy yo, en el Ministerio de Seguridad, en la sede acá en Rosario, con los taxistas del Ministro Pablo Cocochini, que había descartado por completo cualquier hecho criminal, pero recordás que lo contábamos ayer, no habían robado ni la billetera del taxista que habían matado ante noche, no habían robado ni su celular ni sus llaves, bueno, anoche pasó exactamente igual, no hubo intento de robo, estoy, podemos hablar con alguno de ustedes, bueno, están acá los taxistas, pasaron toda la noche acá frente a la sede de Gobernación, José, te estoy diciendo, esto es adelanto, ahí les un café, no hay ningún medio todavía de la ciudad de Rosario, que lo hayas contado, hay un piquete, allá hubo más prendidas fuegos en la esquina, está cortada por completo la manzana de Gobernación, a ver si me acerco, a ver si alguno puede hablar, estoy trabajando en vivo, ¿eh? Te acompañamos y te escuchamos, estamos en la sede de Gobierno de Rosario, 6 y 10 de la mañana. Buen día, muchachos, estoy para la radio, Célia, si te puedo hablar con alguien de ustedes para la radio, simplemente, es la radio aire de Santa Fe, contame, estoy viendo que pasaron la noche acá, que están en la Gobernación, alguien que me pueda dar cuenta de la sede de ayer. Estamos en Rosario, frente a la Gobernación. Anoche, José, lo que pudimos saber fue que los taxistas espontáneamente se movilizaron algunos frente a la zona del casino, otros frente a la zona de la terminal de Rosario, otros de distintas esquinas importantes de la ciudad, concentrándose a modo espontáneo, sin mucha organización previa, con la bronca y la desolación que tenían. Buen día, buen día, acá estoy en la radio en vivo, podemos 30 segundos, ¿cómo se entraban de la noche? ¿Cómo está la situación ahora? La situación está crítica, hoy no sabemos, ni si volvemos, si salimos de casa, si volvemos. Entonces decidimos hacer este paro por 24 horas hasta que se esclareca el hecho. ¿Qué sentiste cuando te enteraste lo que había pasado? Mucha tristeza, un muchacho conocido, padre de familia, amigos de todos, así que, la verdad que, ya el segundo taxista en dos días, y estamos muy preocupados. ¿Alguna autoridad les habló en la madrugada? Nada, no tenemos respuesta de nada. Mucho nombre. Sergio. Gracias Sergio. ¿Sí? Ahí lo escuchábamos, no estaba pensando en la desesperación de que tenés que trabajar para ganar lo que necesitas para vivir, pero si salís a trabajar sos prácticamente un blanco móvil. Sí, José, además la sensación que tenemos quienes habitamos la ciudad a esta hora, ayer, se vuelve a decir, perdón la falta de profesionalidad, pero creo que es transmitirlo desde lo más humano que se pueda, es que no sabés cuál es el próximo objetivo, cuál es el próximo blanco. Fueron los colectiveros, habían sido las escuelas, en aquel momento sin dejar víctimas fatales, y ahora directamente dejando el blanco, son dos trabajadores que perdieron uno antenoche y otro anoche subida de una forma brutal, cruel, sin ningún tipo de mediación. Ayer inclusive, durante la tarde, durante el día, todos tratando de buscar los antecedentes, que si hace cuánto tiempo tenía la chapa quien había matado antenoche, no hay ninguna explicación posible, es un mensaje mafioso, luego que habrá de parte de las autoridades interpretar si es respuesta a la foto que se publicó de la cárcel de Piñero, si es algo que esté fallando en el trabajo en la calle, aquí frente a la sede de Gobernación José, lo que están pintando con un enorme cartel con pintura en la calle es respecto a las balas policiales. Bueno, eso te iba a preguntar, recién contaba José Grael que las vainas tenían inscripciones de las balas de la policía, ¿se usaron balas policiales? Se usaron antenoche balas policiales para matar al taxista, no sabemos anoche qué tipo de armas y de balas se utilizaron, pero esta es la pregunta que se hacen los taxistas que han pintado frente a la Gobernación, esa pregunta, ¿balas policiales? Y aquí están cortando el tránsito en toda la sede de Gobernación, en las cuatro calles, es una calle muy céntrica, la de la sede de Gobernación Provincial está cortado el tránsito y muchos taxistas en este momento. José, la seguimos luego más tarde. La seguimos en un ratito. Gracias, Rodrigo. A las 6 y 13, ya estamos con Rodrigo Miró, en las calles de Rosario un piquete, una manifestación de los taxistas frente a la sede del gobierno de la provincia de Santa Fe, dos taxistas asesinados en dos noches consecutivas. Y además, en el primer caso, las vainas...